Ya, ya, pero ya verás ¡Saludos cordiales! Desde los estudios centrales de Sergio Life HD The best challenge in the world Y el canal de los visitados of the planet Como vosotros ya sabréis Y voy a hacer debutar First time ever Primera vez que me ha tocado un if En un sobre Y la primera vez que tengo un if en plantilla Y vamos a hacerlo debutar Contra este mendrugo Que se ha copiado de mi escudo Como podéis observar ¡Oh no! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso por favor! Se ha copiado de mi escudo Y yo no punto permití Te vas a llevar Una buena espacada Creas tendencia Creas tendencia de juego y de todo Cuidado con Yaya Touret Que es una bestia ¡Uff! ¡Qué fútbol! ¡Qué despliegue señores! Basculamos gente, basculamos A la gente le gusta buen fútbol la verdad Y por eso le gusta ver mis partidos Porque demuestro tener un buen fútbol Mira, mira, mira ¡Uff! Te veo ya totalmente A la defensiva con el autocar ¡Cuíralo! ¡Uh! ¡Dium! ¡Vamos! 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 ¡Lapose! Te copias de mi en absolutamente todo Ficha a Touret también Ficha a Touret Ojo Te voy a fichar Wow, vaya if, ¿no? Que pases No pasa nada, vamos a ver si funciona Si no lo vendo, me saco una buena No ves el balón, ¿qué haces? No ves el balón No ves el balón Ya está, se acabó Ya no la vas a oler Se acabó Fin de la historia Vamos a desplegar mi gran fútbol ¿Dónde llevas? Ve, mira, rebotes ¡Qué despliegue! ¡Uf! ¡Qué fútbol! No la hueles, ¿eh? Tócalo ahí donde tú quieras Pero mientras no pases De ahí no pasas, ¿va? No, bueno, tranquilo Mira si pasó ¡Uf! ¡Hasta luego! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Qué misil! ¡Primer aviso! Ya está, no la tocas, no la hueles No la hueles ¡Uf! He visto el boquete ¡Lo he visto! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Me lo he dado el balón! ¡Le he dado el balón! Le he dado el balón Le he dado Vaya tipo de juego, te lo juro Le he dado el balón Mira, mira, mira Le he dado el balón Ya me habías dado la coz Ya me habías dado la coz Atención al duelo Vamos a ver Ponemos a Coutinho para tirarlo Y que debute con gol ¿Quieres que debute con gol Coutinho? Que asco de pavo Que estas tocando chaval Se escuchan botones ahí que lo estas quemando La técnica, la táctica secreta Ya verás Tiene un buc Oh, 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 aquí, aquí Tiene un buc atención Vamos, vamos Es un buc Es un buc Que tramposo Como es que te sabes un buc tramposo Que asco de pavo Madre mía Que rematazo espectacular Que el primero me se ha de haber fallado un penalti Que te parece Cógete la doblada cabrón Que testarazo, míralo Madre mía Madre mía Madre mía Que testarazo, brutal Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que truco es ese de picar botones a lo loco No No, pero otra vez No me lo creo, tío No me lo creo, nen Yo esto no me lo creo, te lo juro No me lo creo Que tolocación, señoras y señores Sturridge no perdona Es que El handicap, el handicap para ti Sensacional Ojo Que handicap, tendría que estar en mi contra Que tengo una carta negra Según dice la gente Cuando tienes carta negra Tienes el handicap por doquier Que va, que va, que va Que handicap has tenido si te he partido la vida Si me has parado un penalti con tu truco Eso es un truco No, tío, vamos, vamos, vamos ¡SÁCALA! ¡LOS REBOT! ¡URTERO! Hijo de puta Vamos No se han enterado, mira, mira la técnica rusa Sí, esa es mi técnica, cabrón Donde vas, esa es mi técnica ¡SÁCALA! ¡SÁCALA! ¡Ohh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? Es un truco Ahí voy, al contraataque Vamos a dominar ahí, vamos a dominar, señoras y señores Va, que te duermes Osea, te acaba la WhatsApp, vamos Fuera el juego Madre mía, los buenos hacks No me van, eh, los hacks no me van Que hacks ni que nada Que es eso de hack ¿Quieres un pasazo con Narri? Mira, mira, con técnica ¡Oh, qué curva! Me encanta Me encanta Narri ¡Uf, el pecho! ¡Uy, el pechito ahí! Está bien, penalti Pita, pita, penalti Va, venga, va ¡Eh! ¡Qué falso! Si era córner Si era córner y otro gol Madre mía, qué asco de ti Las pilla todas por el aire Falta Falta también ¡Falta! ¡Agresor! ¡No, maricón! ¡Vaya, tira, tío! ¡Eres un agresor! ¡Qué asco de jodias! ¡Eres un agresor! Son los penaltis estos ¡Eres un agresor! ¡Pásamela, pásamela! No, por ser ¡Oh, my God! ¿Qué intentas con esos regatitos? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Cómo abre! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Handicap! ¿Viste como se ha tirado para delante, nen? ¡Buah! ¡Handicap! En mi contra total ¿Qué dices? ¿Han visto como se ha tirado para delante? ¿Y la defensa? ¿Y el penalti qué? ¿El penalti? ¿No habría córner sin penalti? ¡Oh, ya se ha activado el handicap! Se ha activado Está activadísimo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la velocidad! ¡Mira la velocidad! ¡No puede! ¡Giovanni dos santos! ¡Giovanni dos santos! Lo atrapé incomprensiblemente ¡Vamos! ¡Qué hueco! ¡Sensacional! ¡Ambabado! He visto el hueco He visto el hueco solo y digo ¡Pues el cámara está muy solo! ¡Amazing! ¡Qué asco, tío! ¡Venga, hombre! ¡Joder! ¡Vas a ver! ¡Está activadísimo el handicap ahora! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Ya vas a remontar! ¡Abrela! ¡Qué buena! ¡Mira lo que tenen! ¡Uf! ¡Ah, sí! ¡Pero qué hace! ¡Vaya chuti! ¡Apaprona! ¡Mara la luz allá! ¡Apaprona! ¡I can't believe it! Bueno, ¿qué pasa? ¿Se están subiendo las barbas o qué? ¡Mira, es que no peinan! ¡Mira, es que no peinan! ¡Mira lo, mira lo, mira lo! ¡Otra vez! ¡Casi, casi! ¡Va, ahora sí que voy a tener el control! ¡Se acaba ya la parte! ¡Se acaba ya! ¡No te acabes! ¡No te acabes! ¡Que tengo que marcar otro! ¡Has hecho que se acabe antes, eh! ¡Qué asco! ¡No te acabes! ¡No te acabes! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Voy a encontrar! ¡Uf! 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 ¿Pero qué pasa? ¡Uf! ¡Era gol, tío! ¡No ha arrematado! ¡Mira lo, píralo! ¡Oh! 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 ¡Pita! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Pita ya, perro! ¡No quiere pitar! ¡Me lo va a marcar de córner! ¡Mira lo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡La Virgen María! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Iba adentro! ¡Iba adentro! ¡Madre mía! ¡No había entrado y te lo habían arreglado! ¡Me había pitado! ¡Iba adentro, por favor! ¡Madre mía! ¡Lo está viendo toda la gente esto! ¡Qué tal suerte de vinieros! ¡Mau! ¡Que falla un penalti y todo! ¡Ojo! ¡No, no te pongas nerviosos! ¡Qué mamás has hecho falta! ¡Mieroso! ¡Ay! ¡Pero qué haces! ¡No la devuelvas ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, contiño! ¡Vamos, contiño! ¡Oh! 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 ¡Qué despliegue! ¿Has visto lo que he hecho, nen? ¡Qué técnica tan prodigiosa! ¡Bueno juego! ¡No, no lo pita! ¡Mi defensa está con el handicap total! O sea, en cuenca todo el rato. ¡En cuenca! ¡Iba adentro! ¡Eso iba adentro! ¡No, por ti, nen! ¡Coge la, hijoputa! ¡Qué asco, tío! ¡No para de generar corners! ¡El desgraciado de mierda! ¡Oh! ¡Se está súper anulado! ¡Qué asco! ¡Totalmente anulado! ¡Qué lástima! ¡Vamos! ¡Corre, Walcott! ¡Físico, 120! ¿Qué te pasa? ¡Madre mía! ¡La defensa! ¡Ahora! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Detrás a la! ¡Ábrelo! ¡Uf! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Look at this! ¡Look at this! ¡Look at this! ¡Look at this! ¡Fuuu! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Perdona! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, chaval! ¡Tú me vas a callar el tercero, eh! ¡Se me ha activado el handicap, tío! ¡Por doquier! ¡Tengo la defensa en cuenca todo el rato! ¡Ah, es que no tengo defensivos medios defensivos! ¡Está Yaya Ture contra un Iniesta! ¡¿Qué hago?! ¡Mira, sí te lo he visto! ¡Te lo he visto! ¡Pero no! ¡Pero mis defensas no! ¡Hijo de puta, eh! ¡Vera, vera, vera! 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 ¡Vera, vera! ¿Dónde vas? ¡Te mareé un poquito, vale! ¡Te mareé un poquito, vale! ¡Vamos! ¡Mira, es que no he chagado! ¡Vamos! ¡Mira, mira lo he visto! ¡Mira lo que he visto! ¡Lo vi! ¡Ábrelo! ¡Eso es! ¡Corre, corre, corre! ¡Piedra! ¡Vamos! ¡Piedra! ¡Ufa el torro! ¡Vaya codazo, vaya codazo! ¡Vamos, saca el torro! ¡Jovani está empanado! ¡Qué delicia, de verdad! ¡Qué bonito ver ese cambio de juego! ¡Cómetela! ¡Con un pelo, ne! ¡La rozó ahí con la cabeza! ¡Con la testa! ¡Mira, pegas un pelo de doble a mano, ne! ¡Y la coges silbando! ¡¿Dónde vas?! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ya está, tranquilo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Tascada! ¡Como la saco, ne! ¡Como la saco! ¡Como un auténtico Dios! ¡Oh! ¡Qué pausa de bongo al tema! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira qué fútbol! ¡Mira qué apertura! ¡Mira, por favor! ¡Eso empujón y penalti! ¡Venga! ¡Aj, vaya! ¡Ah! ¡Joder, vaya mierda! ¿Qué pasa? Se queda corto el pase. Tienes una suerte increíble. No sé por qué está tan poco, tío, entonces, en mi equipo, tío. ¡Turé fatal en el partido de hoy! ¡Ahora, atrás hemos jugado desde atrás! ¡Vamos, equipo! ¡La devolvemos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya presión! ¡Mira el de tiempo! ¡No quiere que le meta el tercero! ¡Mira presión! ¡La sacamos desde atrás! ¡La sacamos desde atrás! ¡Abre campo! ¡Bien, guaco! ¡Vamos! ¡Aprueba, aprueba! ¡Dispara! ¡No puedo, no se me desmarcan bien! ¡Eh! ¡Has pasado de lago mi defensa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¿Algún gol, por favor? ¿Algún gol? ¡No, no! ¡Nunca! ¡En la vida! ¡Nunca en la vida marcaré! ¡Nunca! ¡Estás totalmente anulated! ¡Vamos! ¡Vaya pases! ¡Dios! ¡Este chaval es buenísimo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡De mareo! ¡No puedo, nada! ¡Con el handicap no puedo! ¡Ah! ¡Me cago en la virgen! ¡Vamos! ¡La puta! ¡Cambios! ¡Qué handicap! ¡Oh, qué estás haciendo! ¡Mira! ¡Rompiéndome las jugadas! ¡Como sabes! ¡Cambios totales y absolutos! ¿Qué quieres que desaque? ¡Otro debut! ¿Quieres otro debut? ¿Quieres otro debut? ¡Ahí vamos! ¡Debuta, debuta! ¡Vamos a debutar! ¡Debuta la fruta! ¡Eh! ¡No has avisado! ¡Mira, mira! ¡Es un tramposo! ¡Oh! ¡Ahora marcarás! ¡Siempre marcas con las pausas! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Siempre marcas con las pausas! ¡Hijo de puta! ¡Que se hagan los cambios ya! ¡Quiero que se hagan! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡No puede ser! ¡Uff! ¡Qué trallazo! ¡Uff! ¡Ahora se hacen los cambios! ¡Madre mía! ¡Ahí viene el debut! ¡Ahí viene el debut! ¡Emeriken! ¡Ahí viene el debut! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Emeriken no vale! ¡Emeriken no debuta! ¡Remy! ¡Remy! ¡No, no, no! ¡Remy, no, no, debut! ¡Uff! ¡Remy Gallard! ¡Uff! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! Con la artillería ¿Qué haces copiándome los corners? No puedo, ¿eh? ¿Dónde vas? Lento Eres un lento ¿Qué pases? ¡Abre campo! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¡Madre mía! No se me marcan bien, tío ¡Qué rabia! ¡Vamos! Por fin me anticipo a una Pero nada Vuelves a coger el rebotillo De mierda ¡Joder! ¡Venga, nen! ¡Vaya defensa, eh! Se lo enluja, ¿no? Ya está, nen No te pongas nervioso Tranquilo ¡Fuera de juego! ¡2-0 nada más! ¡Qué porfa, tío! Pensé que te iba a meter mal La verdad ¡Venga, tira pa' allá, por favor! ¡Qué poco! ¡Ahí lo he visto! ¡Oh! ¡Pierre! Se gira, chute de gol Se gira, chute de gol Es que no me lo creo ¡Emeñique! ¡Sensacional! ¡Qué gran jugador! ¡Fantástico! ¡Qué no, hombre! ¡Te amo, Emeñique! ¡Te gira, chute de gol! ¡Te estimo, gol! ¡Qué golazo! ¡Te gira, chute de gol! ¡Bum! ¡De primera! ¡Buah! ¡Increíble! ¡Qué chutazo! ¡3-0! ¿No te creías que me ibas a ganar, tú? ¿Decías que me ibas a meter una buena estumacada? ¿Dónde está la estumacada? ¡3-0! Demostrando mi potencial Madre mía ¡Qué suerte! Me parecen pocos, en verdad Porque he jugado mal He jugado mal Porque defensivamente el handicap es una barbaridad ¡Venga, hombre! Tus penaltis, tus gormes ¡Venga, hombre! ¡Final! ¡Gran victoria! ¡Sí, señor! ¡Qué contento! ¡Qué felicidad! ¡Todo lo que chuta me de yo, no! ¡Excelencia total! ¡Aaah! ¡Todo lo que chuta lo mete, dice! He jugado muchísimo mejor que... ¡Emenike! ¡Sturridge en gala! ¡Ahí está! ¡Más espectáculo! ¡Más show! Y Coutinho será vendido porque no hace una mierda ¡Aaah! Vamos a ver las estadísticas de Coutinho Me interesa saberlas ¿Por qué me salen todos? Ah, vale, que Sturridge está en la banquilla Una asistencia de Felipe Luis Que también debutaba, por cierto, ¿eh? ¡Felipe Luis! ¡Ojo! ¡Tiros! ¡Tú cinco, cinco a puerta! ¡Felipe Luis! ¡Cuidado, eh! ¡Felipe Luis! ¡No, no, no! ¡No me cortes! ¡Que lo sepa la gente! ¡Y con asistencia, eh! ¡Cuidado, Felipe Luis! ¡Cuidado con Felipe Luis! ¡Felipe Luis es muy bueno! ¡Pero que lo sepa la gente! ¡Que también debutaba! ¡Posesión! ¡Mira, lo tengo todo! ¡Lo tengo todo! ¡Precisión de pases! ¡Muy mal Sturridge, eh! ¡Lo tendría que vender! ¡Ah, Sturridge Coutinho! ¡Cuidado! A ver si voy a vender lo que no debo ¡Cinco tiros! ¡Cinco a puerta! ¡Nada! ¡Lo que chuta lo mete! ¡Sí, ya está! ¡Nada! ¡Efectivamente! ¡Nada!